La ciudad de Guadalajara Señores pasajeros, el capitán ha encendido la señal de ajustarse a los cinturones Ahora apagar en este momento sus aparatos electrónicos y guardar su equipaje de mano Asegúrese que sus cinturones se ha abrochado en los espantales de sus asientos y mesas de servicio en posición vertical ¡Ah! ¿Ya? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La ciudad murallana De pronto no lo vamos a ver Pero mira el cerro de la popa Lo vamos a ver hacia la izquierda Míralo allá, allá viene el cerro de la popa Míralo Cerro de la popa Mira, mira la cárcel Muestra el cerro de la popa Mira Nos hizo buen estima para llegar a Cartagena Esta es la ciénaga de la Virgen Nosotros estamos volando ahora la ciénaga de la Virgen Vamos a aterrizar Llegamos al cacal No, el cacal no Cacal es de Churuguay Está mal, espera, edad O sea, en Uruguay A esta mujer ya le he consentido Ya, aquí la tengo entrenada Damas y caballeros Al Aeropuerto Internacional Alberto Javier García Les da la bienvenida Sin aplaudir Sin aplaudir No aplaudir No, 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 no ¿Qué es esto? Señoras y señores, bienvenidos a Cartagena La hora local, 12 del mediodía, 12 minutos Permanezca sentado con su cinturón abrochado Y el equipaje de mano guardado Hasta que el capitán apague la señal De ajustar los cinturones de seguridad A partir de este momento Revise el área de su asiento Y en los bolsillos Por sus artículos personales Tome precaución Al abrir los compartimentos superiores Ya que el contenido Se ha podido desplazar durante el vuelo Un uso de teléfonos celulares Que busca personas Está permitido a bordo de nuestra aeronave Una vez desembarque Atienda los servicios En las áreas del aeropuerto Que restringen el uso de estos aparatos Ha sido un placer servirles Esperamos poder atenderles nuevamente Gracias por preferir Copa Airlines Colombia Ahora Copa Airlines Colombia Lo ofrecen clientes ejecutivos Y viajeros frecuentes El nuevo y exclusivo servicio De clase ejecutiva En sus rutas internacionales El crecimiento de Copa Airlines Colombia No se detiene ¡Suscríbete al canal!